La energía de tu corazón Ya se llevo el carnaval amor vamos a bailar Llevemos chicha de jora para tomar y bailar Llevemos nuestros caballos también para concursar Llevemos nuestros caballos también para concursar Y al ruedo de la justita, gozar a nuestro carnaval Y al ruedo de la justita, gozar a nuestro carnaval ¡Gózalo, gózalo! Raúl Luingo, Portigas Pampa Ever Izquierdo, Porchumayo ¡Salud, salud! ¡Más a ver la cervecita! Carnaval es muy grato, una vez al año viene Carnaval es muy grato, una vez al año viene Con polvos y serpentinas, para alegrar a su gente Con polvos y serpentinas, para alegrar a su gente Por eso les digo amigos, no a bailar carnaval Porque el día que se casen ya no les van a dejar Por eso les digo amigos, no a bailar carnaval Porque el día que se casen ya no les van a dejar Y así lo baila, Jason Pisco, por la onza Por eso les digo amigos, no a bailar carnaval Porque el día que se casen ya no les van a dejar Por eso les digo amigos, no a bailar carnaval Porque el día que se casen ya no les van a dejar Sí, así, así, moviendo el toto, moviendo el toto ¡Nilbert Zambrano! ¡Échale! ¡Cómo suena esos violines! ¡De Frederico Matanta! ¡Gracias pH! ¡Gracias! Gracias.